Hey que onda mi nombre es Abdiel Caballero y sean bienvenidos a esto que se llama ¿Por qué llamamos a J Balvin? José Álvaro Osorio Balvin nació el 7 de mayo de 1984 Y es originario de Medellín, Colombia E hijo de un padre con doctorado en marketing internacional Esto explicaría por qué Balvin ha llevado su carrera por tan buen camino Y es precisamente por esa razón por la cual nosotros estamos aquí Por las grandes estrategias de mercadotecnia que han llevado a J Balvin a hacer lo que es ahora Aunque claro también tiene un gran estilo y flow para la música Aparte de ser un gran hombre que desborda gentileza y tener gran empatía con todo su entorno Y es que J Balvin ha sabido como estar siempre en boca de todos ya sea de una forma u otra Claro que también ha brillado por sí mismo con éxitos como 6AM, Safari, Mi Gente y su álbum Energía, etc, etc Pero después de eso todo ha sido ir más y más y más y más y más arriba Empezando a colaborar con nada más y nada menos que Bad Bunny, otro artista que estaba por los cielos Sacando un nuevo álbum llamado Oasis, el cual es una verdadera joya Seguido de lanzar un nuevo álbum bastante innovador llamado Colores En donde cada canción se llamaría como un color, así tal cual Pero que sin embargo lo hizo en colaboración con uno de los artistas más mediáticos y reconocidos de este siglo XXI Estamos hablando del mismísimo Takashi Murakami, con el que también miles de artistas han colaborado Y si no lo conocen es este japonesito que parece sacado de un anime para niños Que te podrá gustar o no su arte, pero ha sabido cómo venderlo de una manera casi perfecta Y todo esto ha logrado darle una increíble exposición a J Balvin Y hacer reconocido en los lugares más recónditos del planeta, así como Tlaxcala Pero todo esto no ha parado en lo absoluto, ya que después vendrían más y más colaboraciones Como con Guess lanzando su propia línea de ropa Con McDonald's sacando su propio menú que igual no fue la gran cosa, pero pues ahí está Y sin olvidar su más reciente colaboración, los Jordan 1 por J Balvin Que parecen diseñados por un niño de kinder, pero pues bueno Como pudimos ver ha sabido muy bien cómo relacionarse con marcas que tienen presencia a nivel mundial Sacándoles el máximo provecho y siempre siendo fiel a su estilo Un estilo único lleno de colores, figuras y formas que lo acompañan absolutamente en todo lo que hace Así que es debido a sus grandes colaboraciones y a su estilo tan extraordinario y diferente de hacer las cosas Por la cual amamos a J Balvin Y si este video te gustó no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita Para que te llegue la notificación cada que suba un video nuevo Tampoco olvides seguirme en mis demás redes sociales, las cuales te dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción Y si quieren que hable de algún artista en específico ponganlo aquí en los comentarios Mi nombre es Tatiel Caballero y muchísimas gracias por haber visto este video Bye Chau! 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 Chau!